Yo que estallé solo fui a un abrazar Y soy agarreando sus sueños de amor La quiero morir Mueva nuestro solo aquello que ven Porque ella en su solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada Quiero morir Que llame a las horas de cada vez Y me ayuda a vivir transparente Y dolor con su sonrilla Y levanta una torre Y ese cielo está aquí Mejor sin lanzar así me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa Quiero morir Conocer bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conocer bien Cada herida Cada herida Conocer bien Conocer bien Conocer bien Yo soy agarreando sus sueños de amor Conocer bien 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.